¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un pastel de zanahoria, tiene muchos ingredientes, pero el resultado es magnífico. Así que, ¿quieren hacerlo? ¡Vamos de una vez! Los ingredientes que necesitaremos son zanahoria, aceite, vainilla, polvo para hornear, sal, azúcar morena, nueces, pasas, coco, huevos y harina de trigo. Para comenzar, añade los huevos con el azúcar hasta que estos se esponjen. Una vez esponjados, añade todos los polvos, la harina de trigo, la sal, el polvo para hornear e intégralos súper bien. Recuerda que debes colar estos polvos previamente para no encontrar grumos en nuestro pastel. Ahora añade el aceite junto con la vainilla y síguelos incorporando. Ahora añade la zanahoria rallada, incorporala a la mezcla, súper bien. Incorpora la nuestra osada, el coco rallado y las pasas. Y listo, tenemos nuestra mezcla para el pastel de zanahoria. Ahora divide la mezcla en la cantidad de capas que quieras para tu pastel. En esta ocasión solamente lo haré con dos capas. Llegó el momento de cocinarlos. Toma un sartén, preferentemente con teflón, y pon aproximadamente una cucharada de aceite. Esparcela súper bien alrededor de nuestro sartén y pon tu mezcla para el pastel. No olvides usar una tapadera para que el calor pueda esparcirse y la cocción de nuestro pastel sea uniforme. Lo dejaremos cocinar por alrededor de 15 minutos. Ha pasado nuestro tiempo de cocción. Ahora corroboraremos que está completamente cocido. Tócalo y no debe de estar húmedo. Asimismo, haz la prueba del palillo, lo introduces y como ves, sale completamente limpio. Eso significa que está ready nuestro pastel. ¡Gracias! Déjalo reposar aproximadamente por 5 minutos y ahora sí puedes desmontarlo. ¡Mira nada más! Ahora toca repetir el mismo procedimiento con todas las capas que hayamos decidido para nuestro pastel. Déjalos enfriar y mientras tanto realizaremos nuestro betún especial. Toma las dos barras de queso crema a temperatura ambiente, 40 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, el jugo de un limón, media taza de azúcar glas y ralladura de limón. Toma las dos barras de queso crema y bátelas hasta que tengan una textura suave. Una vez hecho, incorpora la mantequilla y bátelas hasta que esté súper bien mezclado con el queso crema. Añade el azúcar glas y continúa batiendo hasta que se incorpore todo súper bien. Ahora es momento de poner el limón. No creas que se va a cortar, no. Simplemente se va a incorporar y le va a dar un sabor súper rico a nuestra mezcla. Pones la ralladura de limón y mezclas todo súper bien hasta obtener una consistencia no muy espesa, pero tampoco aguada. Algo así. Y bueno, ha llegado el momento de montar nuestro pastel. Monta tu primer pan sobre la base donde lo quieras presentar y comienza a esparcir un poco del betún de queso crema súper bien sobre todo el pan. Toma tu siguiente capa de pan y céntrala súper bien. Ahora repite el procedimiento esparciendo el betún por toda la cima. Yo estoy haciendo una decoración estilo rústico, por lo cual solamente pondré el betún en la parte superior y haré unas decoraciones de zanahoria. Esto para que podamos observar las diferentes capas y la pequeña capa de betún que queda en medio de nuestros dos panes. Sin embargo, si tú lo prefieres, puedes cubrir completamente el pan con betún y así tendrás un pastel completamente blanco. Bueno, pues trate de hacer mi mejor intento con las zanahorias. Sé que no son perfectas, pero lucen bien. Me gustan. En fin, décoralo como tú quieras. Recuerda que la imaginación es tu mejor aliado siempre. Puede que te cueste un poco de trabajo cortarlo, pero es por las pasas y las nueces y todos estos frutos secos que contiene. El pan es súper esponjocito y tiene más o menos la consistencia de un panqué. Chicos, eso fue todo por el día de hoy. Como vieron, nuestro pastel queda delicioso. Es súper esponjocito y la textura es más como la de un panqué. Si les gustó este video, no olvides darle like a mi canal, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!